Cuando siento que llego a la cornisa, esa brisa me llena de luz, recuerdo tu sonrisa, piel eriza, corazón, la tema de brisa. Cuando siento que llego a la cornisa, esa brisa me llena de luz, recuerdo tu sonrisa, piel eriza, corazón, la tema de brisa. Las promiordas del pasado sin sentido, que se aceleran mis latidos, al recordar buenos y malos momentos venidos, pierdo los sentidos, no los estribos, mil estrofas de escribo, de cognitivo, no importa poco lo que piensen de mi, si no la rimo, apuesto a mi camino, mi fiel destino. Voy al gorro de bandido por fumar al desmantido, me he plantado con los años, para buscar objetivos, controlar los enemigos, me dice mi entorno, que si no va, que elijo otro camino. Cuando siento que llego a la cornisa, esa brisa me llena de luz, recuerdo tu sonrisa, piel eriza, el corazón, la tema de brisa. Cuando siento que llego a la cornisa, esa brisa me llena de luz, recuerdo tu sonrisa, piel eriza, el corazón, la tema de brisa. Me he plantado con los años, para buscar un objetivo, controlar los enemigos, me dice mi entorno, que si no va, que elijo otro camino. Donde sobran las sonrisas, si de nada sirve la avaricia, tardo temprano un vicia. Posillo vacío, mente abierta y cero codicia, siempre me guía donde hay puertas abiertas, para poder vencer, ver el nuevo amanecer. Enfrentar con el tiempo, no hay vuelta atrás, para poder hacer las dos cosas, es oportunidad, dividir es soledad, preferir la unidad, sin perderme la sombra me asombro, cuando descubro como conspir al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!